¿Qué haces decidir antes de un partido? ¿Algún ritual? Uff, sí, sobre todo duermo mucho, por supuesto, me pongo a leer, pero veo mucho los videos, ya sea de Chicharito, de Cristiano Ronaldo, o los propios videos, y luego estoy un rato, la verdad, en mi teléfono, pero normalmente es relajante. Esta cree hermosa, ¿verdad?, pero ¿tu frase favorita? Es si lo creas, lo creas. ¿Qué significa para ti si lo creas, lo creas? Es una muy buena pregunta, la verdad. Es ser tenaz, perseverante y creer en tus sueños. Describe en cinco palabras tu documental. Apasionado, entregado, mucho compromiso, amor a la camiseta y ambicioso. ¿Con quién te quedas, con Humberto Suazo o Rogelio Fonelmue? Uff, no puede ser un mix de los dos, me quedo con los dos, definitivo. ¿Qué estadio favorito? El BBVA. Es bellísimo. ¿La quesadilla va con queso o sin queso? Va con queso, por supuesto, norteña, sí. La verdad, las cosas como son. ¿A qué equipo te gusta más anotar de gol? No sé por qué, pero tengo una afición por marcarle más goles al Santos y me gusta estar en Torreón, que es mi tierra, pero nadie es profeta de su tierra. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Jugadora internacional que admires? Marta de Brasil. Ahora que se estrenó Batman, si hubieras un superhéroe, ¿cuál sería? Nada que ver con Batman, pero me encanta, pues es que es rey entre Superman, pero también me gusta La Mujer Maravilla. ¿Qué canción que más escuches en este momento? Uff, fíjate que hay una canción muy interesante y creo que la van a poder encontrar en Spotify. Y sale mi documental, es si lo crees, lo creas, de César, búsquelo así en Spotify y ahí está. ¿Quieres cantar un... No, lo dejo para que la gente lo pueda escuchar y diga, va, la letra. Soy palísima cantando. Y ya por último, ya llevan más de 100 goles, ¿con cuántos goles crees que de Cire se va a retirar? Yo creo que con unos 300 goles. 300, ahí está.